Bueno, Cádiz, has estado estos días por aquí, puedes hacer una pequeña valoración del trabajo que se ha ido haciendo esta semana. Sí, bueno, he tenido la suerte de compartir unos días aquí con los compañeros de la U13 y la U14B. Bueno, la verdad que tanto la generación de la U13 son un grupo donde físicamente jugadores importantes y bueno, el trabajo que han estado realizando los compañeros durante estos días, pues se ha visto hoy en el partido que han jugado, pues el trabajo de los espacios y demás que han estado trabajando. Bueno, tú viajas esta semana ya, mañana, con la U14B. Mañana sábado pues ya nos concentramos la U14 en Casteldefel y bueno, vamos a seguir un poco el trabajo que ya habíamos hecho en Semana Santa y un poco la evolución de la U13 a la U14, digamos, y que así tenga continuidad para de cara al futuro de las jugadoras, tanto la U15 y la U16B y así su suavemente. Bueno, mirando ya a futuros cercanos del torneo de Eslovenia. Sí, ya el próximo fin de semana tenemos un torneo del Bande en Eslovenia y bueno, las expectativas pues es ver competir a las jugadoras por primera vez a nivel internacional en un torneo donde van a poder tener la suerte de jugar 4 o 5 partidos internacionales y bueno, eso va a ser que podamos ver a las jugadoras competir a nivel internacional que nos va a dar un punto más para conocerlas. Con una persona como tuve ya un tiempo aquí en la Federación Española, con los dos grupos, después de este verano con tantos éxitos, hoy se clasifica a la U16 para semifinales. Sí, la verdad que es una muy buena generación, la verdad que están haciendo un campeonato muy bueno, tuve la suerte de verlas concentradas en Lanzarote entrenando y bueno, la verdad que es un grupo muy bueno, con mucha calidad ofensiva y bueno, yo creo que el trabajo se está haciendo en la FED, pues está dando los frutos desde arriba hasta abajo. Muchas gracias.